¡Vamos a I-Harking! ¡El Aguente! Y ahora nos vamos a conectar hasta Quito, Ecuador Con nuestro corresponsal y amigo Martín Esteban Brindo por las personas que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdan tu cuerpo pero olvidé tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Brindo por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche es un amigo para el vino Brindo porque esta noche es un amigo para el vino Brindo porque la vida es pura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el fracaso Brindo por las canciones que la mamá, por la frieza Caiga quien caiga, brindo porque el alma está de fiesta No es un momento triste ya que brindo con amigos Brindo por el futuro, por la música y el vino Brindo por el futuro, por la música y el vino Brindo por esta mesa, por la buena compañía Brindo por los domingos y por tantas alegrías Brindo por los aportes que han reunido a estos amigos Siempre que estemos juntos y en la mesa ya bendito Siempre que estemos juntos y en la mesa ya bendito ¡Salud! ¡Gracias! 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 sino también de a todo el país sin lugar a dudas uno de los está más novedosos y visitado fue el de mi amiga olga suárez de calzado fiel y rosa que produce un calzado en pvc muy de acuerdo con la conservación del medio ambiente pues es 100% reciclable y sus colores no dejan de llamar la atención su producción no sólo se limita a calzado chanclas y botas cortas también se producen bolsos que hacen suspirar a todas las damas que los ven bueno les habla jayny gonzález yo manejo todo el tema de accesorios en pvc producto 100% colombiano la tecnología es en inyección significa que en este caso de los trenes va a salir una sola pieza otra cosa súper chévere que tiene es que son impermeables fáciles de limpiar y cuando ya estén muy viejitos no pueden devolver a la tienda lo vamos a triturar para hacer carretillas tapetes mangueras así que bueno esto es una una alternativa para llevar a sus tiendas a sus boutiques algo diferente mucho más innovador tanto el diseño como el material y el color ahora bien precios para que tengan una idea por mayor nosotros manejamos líneas de 36 mil pesos hasta 95 mil pesos que son unas botas súper chéveres que las van a ver más adelante en nuestro contenido pero pues la idea es que puedan ver que es algo muy diferente al cuero al sintético al fit que a la cabulla y es pvc 100% colombiano totalmente reciclable si después de usado se puede reciclar recordemos que el pvc en este caso es nuevo nuevo totalmente porque si yo lo compro reciclado se me va a partir y se me va a cristalizar así que nuestro pvc es nuevo pero después cuando los telillas estén totalmente lisos lo podemos reciclar para hacer maderas mangueras carretillas así que estamos hablando mucho la economía circular así que por aquí les esperamos chau chau desde la feria a sinducas del cuero 2024 este ha sido un informe de josé parra noticias para el canal 22 que sería en colima méxico desde la siempre hermosa ciudad de bucaramanga muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de su programa el argüende no queremos despedirnos sin antes agradecer al ingeniero luis alberto alonso magaña el director de canal 22 de que sería a nuestro productor mario alberto gaitán jiménez él es el productor del programa el argüende y a nuestras amigas y corresponsales abril pels en munich alemania nuestras amigas mil red molina también janet karina y por supuesto a todos los que nos hacen la valla la malona como dice mario de transmitir nuestro programa en otras partes del mundo como lo es bueno pues en alicante españa vicente castell karen arenas desde caldas en colombia caldas colombia perdón también a nuestra amiga carinjada en italia un saludo hasta italia por supuesto nuestro amigo josé parra noticias en bucaramanga también a nuestro amigo alberto díaz en santo domingo de república dominicana y martín esteban en quito ecuador por supuesto también hay otras televisoras y canales que nos transmiten como wilber fábregas en barranquilla colombia israel jacob cervantes luévanos en guanajuato méxico adán gonzález en canal 5 y 9 de manzanillo nuestros amigos henry henry lynn que nos transmite en perú en lima muchísimas gracias también a los que nos ven a través del sistema play en estado de méxico y morelos con sergio colins bueno son algunas de las televisoras no voy a mencionar las todas pero saben que a todos les tenemos mucha estima mi nombre es melina torres y los esperamos en la próxima edición de su programa el arduende esto fue de que sería para el mundo hasta el próximo programa